Para hacer la retopología vamos a usar malla. Vamos a exportar estas piezas y llevarlo a malla y hacerle la retopología manual. ¿Por qué lo llevamos a malla y no usamos, por ejemplo, SiriMesher? Bueno, con SiriMesher podríamos pintar ciertas áreas, generar polygroups y hacerle un SiriMesher que se alimente de eso, que siga esas guías y podríamos tener una retopología bastante rápida pero tendríamos menos control y tendríamos que corregir varios lugares. También nos daría una densidad bastante alta porque en lugares donde tenemos curvas o donde tenemos demasiado detalle a SiriMesher le cuesta un poco más resolver que si lo hacemos manual y donde podemos controlar un poco la densidad final de nuestro objeto. Así que vamos a ir por ese lado, pero para que sepan que se puede hacer de las dos maneras. También tener una topología controlable nos va a ayudar a generar modificaciones como agregar bevels y también iterar sobre el diseño si es que nos viene algún tipo de feedback o alguna corrección. Va a ser muchísimo más sencillo de modificar. Algunas cosas a tener en cuenta antes de exportar. Una es que es un buen momento para purgar nuestro archivo si tenemos cosas demás, cosas repetidas. Por ejemplo, nos quedó esta versión de agarre de la parte de atrás del casco. Nos vamos a quedar con el diseño del strap, así que esto lo vamos a eliminar. Después vamos a desactivar todo lo que no vamos a exportar. Por ejemplo, toda la parte del strap tenemos una topología bastante limpia y podemos llegar a trabajar con eso. Y después este podemos llegar a, cuando estamos armando la parte del strap, limpiarlo un poco mejor. Pero bueno, acá ya tenemos esto otro. Después, otra cosa a tener en cuenta es la densidad de nuestras piezas. De que nada esté lo suficientemente pesado que nos traiga problemas después en malla a la hora de hacer la retopo. Creo que acá estamos medio al límite, pero podríamos hacerle un decimado tranquilamente. Yo ahora lo voy a llevar así y si veo que me están dando un poco lento, vuelvo y le hago un decimado. Y por último, una cosa muy importante a tener en cuenta es en la parte de Preferences, en la parte de Import-Export, configurar en esta parte, de tener estas cosas desactivadas. Por un lado, TXR son las texturas o los UVs. Esto lo desactivamos. Después esto es para exportar los grupos. Esto les va a dividir en mil piecitas diferentes los objetos y tienen polygroups y cosas así. Y esto es para mergear los UVs. Como no tienen y no necesitamos, también lo podemos desactivar. Eso a veces hace que la exportación sea un poco más lenta. Así que bueno, ahora que ya tenemos esto configurado, podemos venir acá a cplugin, a subtoolmaster, export, dejamos esta configuración así como está, le mandamos OK y acá ponemos la dirección donde lo queremos guardar. El nombre le pueden poner .obj y va a tomar el nombre que ya tiene en el archivo. Un disclaimer importante con respecto a estas configuraciones es que siempre háganlo a conciencia. Si realmente no necesitan los UVs, pueden desactivar eso o esto. Y lo mismo con el GRP, pero siempre estén chequeándolo y les recomiendo que lo tengan en su UI. Así lo pueden activar y desactivar de manera más sencilla. Cuando exportamos esto High para hacer Bake, esto tiene que estar desactivado, el TXR y el GRP, y esté activado. Así el programa Substance Painter no los reconoce. Así que siempre usamos bastante seguido estos botones y está bueno saber para qué sirven y en qué momentos utilizarlos y en qué momentos dejarlos desactivados. Para importar nuestros archivos a Maya, lo que voy a hacer para no tener que cargar uno por uno, es seleccionarlos todos y arrastrarlos al viewport. Eso lo que va a hacer es cargarlos a todos en su posición. Voy a seleccionar apretando Shift, selecciono todos, Ctrl G, así creo un grupo y a este grupo lo voy a llamar High. Así tengo todo junto acá. Y ahora para poder hacer la retopología, puedo ir ocultando las piezas que no necesito. Hay un par de estas piezas que las voy a resolver mejor y más rápido en Seabrush con Seabrush, así que directamente las voy a eliminar. Lo mismo con los ojos. Esta otra pieza también la voy a estar haciendo en Seabrush. Así que con lo que vamos a arrancar es con la máscara, con esta parte principal. Para hacer la retopología, vamos a estar usando 4. Tenemos un par de vídeos explicando cómo funciona, así que les recomiendo que los vean si nunca usaron la tool. Al ser una pieza simétrica, vamos a hacer la mitad y después ya vamos a hacer un mirror hacia el otro lado. Van a ir viendo que a medida que vaya avanzando, van a ver las diferencias entre lo que es una retopo de High y una retopo para Low. El High al subdividirse puede generar pinches o artifacts, que es lo que llamamos a los errores que aparecen en la superficie de nuestro mesh. Así que tenemos que ser estratégicos a la hora de construir esta topología. Así que hablando de estrategia, es bueno ir haciendo un plan en esta etapa. Así que lo que voy a hacer es traerme el concept, CTRL-SHIFT-A si está siempre visible. Y lo que voy a hacer es planear un poco, bueno, dónde es que voy a necesitar los cortes y que la topología vaya fluyendo un poco. Entonces, por ejemplo, estos cortes de acá vamos a tener que programar algo que haga algo como esto. Después tenemos que hacer sí o sí un loop que venga por esta parte de acá arriba para poder hacer este corte. También tenemos que tener en cuenta que algún loop pase por acá también para poder tener este corte de acá. Después tenemos esto, que también puede ser algo que después corte. Bueno, acá ya lo tenemos un poco marcado con un DEM standard. Bueno, sí o sí tenemos que asegurarnos de eso. Después también tenemos este otro corte acá. Entonces también es algo que vamos a tener que resolver, capas viniendo todo alrededor de esto. Después, ¿este corte a dónde va? Bueno, este corte tal vez es algo que viene hasta por acá. Y entonces nos queda toda esta pieza separada. Todo esto como si fuera una pieza. Así que tenemos que siempre estar analizando el concept y viendo, bueno, por dónde tienen que ir nuestros loops para poder después separar estas piezas. Por ejemplo, esta parte de acá la voy a querer hacer separada también. Entonces que todo esto sea una pieza separada. Entonces también tenemos que acompañarlo para poder después extraerlo del mesh general. Pero para construirlo, lo voy a construir todo junto. Así cuando se subdivide, se subdivide todo de la misma manera. Se los voy a poder mostrar un poco más ahí en la práctica. Pero en teoría sería hacer esto. Una retopología de toda nuestra máscara en general, siguiendo, haciendo algunos loops que acompañen en los lugares donde después vamos a tener que separarlo. Para después, bueno, individualmente separar cada pieza. Ahora sí, arrancamos con la retopología de esta parte de la máscara. Así que para eso lo voy a isolar, haciendo CTRL 1. También pueden usar este botón de acá. Vamos a activar el Live Surface. Así podemos dibujarle arriba. Y vamos al 4. Yo lo tengo con CTRL, SHIFT, Q. Así que ahí ya puedo empezar a dibujar un poco lo que son los polígonos. Recuerden esto que decíamos, ¿no? De que queden lo más cuadrados posibles. También otra recomendación es que... A mí me gusta ir cambiando entre el mouse y el pen. El pen me da un poquito más de control y de velocidad también. Así que pueden ir probando eso. Acá esto puede ser algo así. Esta parte... Estas partes como están puntiagudas a veces son un poco... ...triquis, un poquito complicadas. Así que esto puede ser algo así. Podemos poner tal vez así. Entonces ya vamos como cerrando. ¿Ven? Lo que intento hacer es como este loop estructural. Este loop que sigue la forma. Entonces eso nos va a ayudar a... También cuando tenga que construir esta parte de adentro. Lo que vamos a hacer es acompañar... Este mismo loop que estamos haciendo acá así. Y así después puedo directamente crear un bridge, un puente entre estas partes y estas partes. Y así creo toda la parte interna, esos detalles dorados. Si quieren borrar todos estos puntos verdes así, pueden hacer control shift. Clic derecho, mantienen apretado y pueden venir acá a Clear Dots. Eso va a limpiar todos los puntos verdes. Esta parte, acá estoy dudando un poco si esto de seguir el loop estructural es lo mejor. Porque va a empezar a... Cuando yo siga haciendo ahora esto así, va a quedar este vértice con estos cinco edges saliendo de ahí. Y eso a veces nos puede traer algún problema de estos artifacts que les decía, como estos pinches. Más en estos lugares que son tan puntiagudos. Así que me parece que lo más inteligente en esta parte capaz es cortar directamente cualquier tipo de formación que pueda pasar. Podemos hacer algo así. Entonces ahí al continuar esta forma así no va a haber ningún pinch extraño ahí ocurriendo. Fíjense cuando hago como estos estiramientos super largos con shift y click puedo suavizar. Pero me está suavizando solo lo interno, no me suaviza lo externo. Eso es una configuración de la tool. Si venimos acá teniendo activado el 4, podemos venir a esta parte de acá de relax. Dice interior vértices. Acá puedo poner autolog o all vértices. Por ejemplo, si pongo all vértices me va a suavizar todo. A veces solamente queremos lo exterior. Entonces podemos ahí ir eligiendo. Pero lo que más nos conviene es siempre tener estos edges como lo más parecidos posible de tamaño. Por ejemplo, este es muy chiquito y este es muy grande. Entonces podemos ahí empezar a balancearlo un poco más. Y tener esto en interior. Entonces ahí podemos suavizar todo lo interior. Y sabemos que esto directamente lo arreglamos un poquito a mano. Si apretamos B para tener el subselection, podemos mantener apretado B y el botón del medio del mouse. Y podemos agrandar esto y también con esto podemos suavizar varios vértices al mismo tiempo. ¡Suscríbete al canal! 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 y ahora mismo me estaba quedando este muy muy en el medio también y no queremos que nos quede cosas como como así que todo se una y en el en el medio capaz nos conviene tener un look más acá vamos a eliminar esos un look más que acompañe en esta parte de acá si quiero hacer que esto esté bien bien recto lo y solo puedo venir seleccionar todos estos edges venir a escalar y teniendo live surface activado todavía puedo directamente escalarlo así y esto posicionarlo en la mitad en lo mejor que pueda y ahora seguimos con esto y Gracias por ver el video. 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 ¿Ven que? Gracias por ver el video. 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 Y probablemente. probablemente va a estar bueno si este también lo selecciono. Lo muevo. Si mantengo apretado de corta. Ven que se activa el snap. Click del medio del mouse hacia este vértice. Y a estos dos también lo selecciono. Shift. Click derecho. Merge. Merge. Merge vértices to center. Entonces ahí lo va a unir. Entonces ahí tenemos esto ya generado de esa manera. Probablemente esto lo quiero mover un poquito ahí. Así esta línea sigue en este orden. Y después podemos ir ajustando un poco esto para que no nos quede tan metido para adentro. Podemos seleccionar todo este loop. Aunque en esta parte me parece que está bien. Es más acá que se está como metiendo un poco como para adentro. Si hacemos control shift se va a mover solo sobre estos edges. Genera un constraint. Entonces ahí lo podemos tener que ahí tiene un ángulo de 90 grados. Y lo mismo vamos a querer con este otro vértice. Control shift. Entonces lo vamos ahí para que esto quede lo más derechito posible. Y ahí así no tenemos ningún tipo de artefact raro. Esto también lo podemos mover un poquito ahí. Que vamos a perder un poco eso ahí. Tal vez mejor traer esto para acá afuera. Y este también un poquito. Así. Buenísimo. Bueno ahora lo que queremos hacer es como este hueco que se genera acá. Así que venimos seleccionamos este vértice. De nuevo control clic derecho. Vamos a two faces, two faces. Entonces nos va a seleccionar todo. Hacemos otro extrude, shift, clic derecho, extrude. Y en vez de usar el thickness vamos a usar el offset. También apretando control pueden moverlo un poquito más lento. Y vamos a ver a ver qué tanto queremos que sea de... Qué grosor queremos que tenga esto alrededor. Después esto lo podemos cambiar en ZBrush. Así que tratemos de, bueno, ahora mantener esto y crear el volumen, crear la topología necesaria para poder laburarlo. Pero después lo podemos seguir modificando cualquier cosa. Y de nuevo hacemos shift, clic derecho, extrude. Entonces de nuevo hacemos un extrude. Ahora sí modificando el thickness con control y el botón del medio del mouse. Puedo modificarlo acá en el medio de la pantalla. Y generamos ahí un hueco donde poder meter el cuernito. Esto se puede modificar si queremos como mantenerlo súper limpio. A veces estos triángulos van a generar un artifact. La verdad que esto nunca se va a ver porque va a tener el cuernito. Pero si quieren que quede súper limpio pueden de nuevo hacer control to faces teniendo ese vértice seleccionado. Y de nuevo hacemos un extrude más. Cambiamos el offset apretando control. Y hacemos esto así. Hacemos como este loop de contención. Y después lo que hacemos es eliminar estos edges. Así y así. Entonces esto cuando son todos quads y cuando se subdivida va a quedar súper prolijo. Ahora esto capaz todavía está muy marcado. Así que vamos a seleccionar esto, hacer shift, clic derecho y venir a hacerle un bevel. Y con control y el botón del mouse también. Lo que hace es modificar el que tengamos seleccionado acá. Si yo tengo segments seleccionado y hago control y el botón del medio del mouse. Voy a poder como controlar eso en medio de la pantalla. Yo ahora quiero controlar el fraction. Entonces ahí así le vemos como es un poco más redondeado. Pero bueno ahí ya nos queda como full perfecto. Y cualquier cosa después podemos siempre venir seleccionar esto. Voy a agregarle un loop más acá en el medio. Con el multicat si apretan control tienen esto para poder poner un edge loop. Y con el botón del medio del mouse no importa donde hagan clic. Si hacen clic les va a poner uno justo en el medio. Entonces ahora yo puedo venir seleccionar todo esto. Y hacerle un grow selection que se hace con shift y el botón que está al lado. El de mayor a. Y entonces ahí va a agrandar la selección. Y fíjense que tenemos el gizmo en esta dirección. Y aunque lo pongamos en objects igualmente ya perdimos las transformaciones que teníamos. Entonces si queremos que esté apuntando bien recto acá. Lo que puedo hacer es apretar D y hacer clic en este vértice. Y entonces ahora si ven ya está apuntando para este lado. Apreto W de nuevo y ahí puedo si quiero modificar esto. Y me lo va a modificar sin distorsionármelo así para un costado. Entonces acá yo puedo controlar a ver que tan profundo va a quedar eso. Esto mismo después se puede hacer también en ZBrush. Así que si lo llegamos a necesitar lo podemos hacer. Después esto tal vez lo que puedo hacer es control shift. Traerlo un poquito más arriba. Y si aprieto control. Y teniendo este el del move y el botón del medio del mouse. Lo que puedo hacer es moverlo en las normales. Lo que hace esto es como si fuera un inflate de estos edges. Entonces ahí tenemos como un poco ese redondeado más. Que también nos puede servir cuando pongamos para generar un ambient occlusion interesante. Así que ahí ya tendríamos esto terminado. Después otra cosa que quiero modificar es esta línea que tenemos acá. Que la hice a mano. Quiero que sea una línea perfecta porque después vamos a tener que cortar esto acá. Y está bueno si ya lo tenemos definido de manera bien perfecta. Así que aprieto barra espaciadora. Y hago barra espaciadora acá también para venir a esta vista ortográfica de costado. Y lo que quiero si hago control 1 para isolarlo. Yo quiero que esta línea sea perfecta. Entonces lo que puedo hacer es hacer un control shift. Y así un control shift ese que es mi shortcut de multicat. Y venir y desde afuera hacer un corte que sea perfecto de esta parte de acá. Entonces ahí vamos a tener un loop todo perfecto que baja. Y ahora podemos limpiarlo un poco. Y eliminar el otro que teníamos que es el de este lado. Para poder eliminarlo y que me elimine los vértices. Tengo que hacer control y backspace o suprimir. Para que no me deje. Porque si le hago solamente el backspace. Me va a dejar todos estos vértices acá. Y no queremos eso porque nos va a ensuciar todo el mesh. O sea que hacemos control y backspace. Y en el caso de esto de acá. Que capaz no nos deja seleccionarlo bien. O si. A ver. Este es el. Este es el que está limpio me parece. Este es el que hicimos. Y este otro. Es el que ya estaba. Si a esto le borramos. Le hacemos control y backspace. Ves que nos queda en algunos lugares como todavía. Vértices. Entonces acá tenemos que venir. Capaz con el. Cuatro. Y con el cuatro podemos. Si acercamos los vértices. Se van a unir. Se van a mergear. Nos aseguramos de que eso esté todo limpio. Pero. Ahora sí. Entonces ahora sí. De nuevo hacemos backspace. Y volvemos acá. Ahora tenemos toda esta línea. Y esta. Coincidiendo exactamente. Y nos va a servir para hacer ese. Ese corte. Que necesitamos. De nuestras piezas. De nuestras piezas. Muy bien. Ahora es el momento también. De empezar a. A separar. Nuestras. Eh. Algunas de estas partes. Eh. Capaz. Algunas que ya podemos ir separando. Son. Esta. Eh. Podemos ir separando. Esto que hice acá. Toda esta línea. Fíjense. Como. Viene por acá. Para poder cortar toda esta parte. Para. Vamos a tener que cortar. Eh. Esta parte del ojo. Y además vamos a poder cortar la. La nariz. Entonces ahí vamos a generar todo este loop. Ven que viene por acá. Que también teníamos que cortar. Pero. Antes de. De. Cortarlo en. En. Diferentes. Piecitas. Nos va a convenir. Hacer. El detalle dorado. Y después de eso. Hacer una. Podemos empezar a hacerle una simetría. De cada una de estas piezas. Así que. Por ahora. Mantengámoslo unidos. Y vamos. A. A seguir con. Los detalles dorados. 1. Gracias por ver el video.